Moro en un país tropical. Moro en un país tropical. Así dice esta canción que todos alguna vez hemos bailado. Y los moradores de este país tropical visten de acuerdo a la temperatura del trópico. Poca tela ajustada y mucha piel a la vista. Poca ropa no solo en la playa, sino en el banco, en la tienda o donde sea. Horas de ejercicio acompañan la jornada de quienes gustan de mostrar el cuerpo. El cuerpo al que muchos le rinden tributo en Brasil. Por eso no extraña que se trate del segundo lugar con el mayor número de cirugías estéticas en el mundo. La primera es de Estados Unidos que tiene 6.500 ciruganos. Brasil es la segunda. Hace por año 850.000 cirugías plásticas estéticas. Uno, y dos, y tres, y cuatro. Es además un gran centro de turismo estético. El 10% de las operaciones se realizan a extranjeros por los más de 5.500 ciruganos plásticos que hay en el país. La gran diversidad de la población en cuanto al origen étnico representa retos para los ciruganos por las variaciones de formatos corporales. Una misogenaación de razas y con eso de una belleza tropical típica de Brasil. No solamente la belleza de la face, de la cara, mas también del cuerpo y que hoy se traducen como referencias en todo el mundo. Hacia 1950 la cirugía plástica no era aún reconocida como una especialidad. Pero el doctor Ivo Pitangui se encargó de que lo fuera. Se convirtió en profesor de varias generaciones de médicos de decenas de países. La escuela Ivo Pitangui tiene la gran contribución de ter formado hasta hoy más de 500 ciruganos plásticos. No solo de Brasil, mas también del mundo todo. Pero, ¿qué se operan los brasileños? Entre los hombres destaca microimplante capilar, la operación de párpados, nariz o de plano toda la cara. Las mujeres se enfocan más en el cuerpo. Predomina también la liposucción, seguida del aumento de busto y luego la reducción de abdomen. Enfundarse en un vestido así, para muchas lo amerita. Paola Rojas, Brasil 2014